Amigos Estilógratas, hoy les vamos a enseñar a hacer una hamburguesa muy particular. Mire, añade sal a la carne molida de cordero, añade también pimienta y fríelo todo en la parrilla. Al pan ponle hummus, espinaca babe, tzatziki, también tomate deshidratado y queso feta. Por último, un aderezo de tepanave preparada y no te vas a arrepentir.